La invitación ya gracias a la Universidad de Kent, que es donde yo estudio, estoy haciendo ahí la investigación doctoral, que es acerca de las esterilizaciones. Ellos se interesaron por el caso y también Amnistía Internacional junto con el grupo Perú Group Support. Entonces ellos tres fueron los interesados en llevar el caso hasta el Reino Unido y felizmente vamos a poder reunirnos con bastantes organizaciones de derechos humanos, además con la varonesa Cousins del Parlamento Inglés. Es increíble que en nuestro país no se dé la suficiente atención al caso, que se haya vuelto a archivar el caso en el 2016. Las señoras tenían mucha expectativa con este último, la última vez que se abrió el caso con la fiscal Marcelita Gutiérrez y lamentablemente se volvió a cerrar, pero sin embargo eso no ha hecho que las señoras sigan buscando justicia y hemos logrado tener la atención internacional, que me parece muy importante porque es una forma de ejercer presión con el Estado peruano. 22 años hace que nosotros estamos pidiendo justicia y reparación, por eso nosotros queremos que se escuche todo el mundo en otros países, porque acá ya nos están escuchando, porque nuevamente cerró los casos en el 2016, la fiscal Marcela Gutiérrez nuevamente nos archivó los casos, pero nosotros vamos a seguir pidiendo justicia y reparación, porque nosotros no nos vamos a quedar, nosotros vamos a seguir pidiendo justicia y reparación para todas las mujeres estilizadas y nosotros hasta ahora no recibimos ningún apoyo, nada de lo que, pero nosotros estamos, si no nos hacen caso acá vamos a pasar al Internacional de Derechos Humanos para que nosotros ahí ya vamos a ver, a ver si es que no nos vamos a quedar, por eso le decimos a la Fiscalía Gutiérrez, le dijimos como mujer debía de apoyarnos, ponerse su mano a su pecho y porque apoyarnos que siga, que se abran nuevamente los casos, pero han dicho que sí se van a reabrir, ojalá que sí, que se reabran para que nosotros seguimos adelante nosotros pidiendo justicia y reparación para todas las queridas hermanas. En el 98 yo trabajaba como practicante de Inflora Tristán y justo era la época en la que se dio las esterilizaciones y recuerdo que me afectó mucho, mucho el tema y luego viajé, estuve viviendo mucho tiempo fuera, pero siempre pensaba cómo estarían las mujeres que había sucedido con el caso, porque hubo un silencio, a pesar de que Mamérita Mestanza logró un reconocimiento, las demás mujeres quedaron en el aire, entonces mis preguntas eran cómo están las mujeres, qué es lo que recuerdan, cómo lo recuerdan sus familiares y sobre todo qué era lo que, o qué es lo que los ciudadanos limeños sabían acerca del caso. Entonces, en el 2011 es cuando empiezo a hacer todas estas preguntas y empieza la investigación. Entonces ahí es cuando llego a Huancabamba y conozco Esperanza y desde ahí estamos también juntas apoyándolas. Nosotros no estamos mintiendo, estamos hablando la verdad, que ahí en el 96 me hicieron a la fuerza que no nos dieron a conocer nuestro, qué es lo que nos van a hacer, entonces ahí yo ya estaba en estado ya de tres meses, decía de que me llevaron así sin darme a conocer qué es lo que nos iban a hacer, entonces me pasaron así para adentro, me pusieron una bata, de ahí me pusieron una edición acá al brazo izquierdo, entonces ya me acosté así cuando medio me había adormecido cuando de ahí escuché un poco que, ay, a que me cortaban cuando dijo, ay, la señora está en estado. Mi hijito nació a los ocho meses, pero lo nací muertito, bien flaquito. Yo lo perdí a mi hijito por, se puede decir, por ellos, inocente y no nos habían dado a conocer a nadie, a la gente más que somos campesinas de los cacerillos, a esa gente nos han hecho más daño a nosotros la esterilización forzada, que nosotros no, nada nos dieron a conocer y yo perdí mi hijito por causa que no sabía, me esteriliciaron a la fuerza y nosotros no estamos mintiendo, todas las queridas hermanas no mienten, estamos hablando la verdad y la verdad está en nuestros cuerpos, pues no estamos mintiendo, Diosito está viendo que nosotros no estamos mintiendo, estamos hablando la verdad, pedimos justicia y reparación que nos hizo en el tiempo del presidente Alberto Fujimori.